Yo soy de la idea de que las medidas de prevención, bueno, si no tenemos necesidad de ir a la playa, pues no vayan a la playa. Hay que disfrutar las vacaciones de otra manera, ¿no? Ya vean ustedes, los estados que más volvieron a Regreso Naranja son todas las costas. Sinaloa, Baja California, Cancún, Campeche, son zonas turísticas de playa. Entonces, desgraciadamente ahí es donde se concentra y no se respetan las medidas de seguridad. Como estamos listos, ¿ya podría haber ferias? En este momento no. Quizás el año que viene, dependiendo de cómo estemos, yo creo que podríamos pensar en eso, ¿no? Pero es quizás, no es seguro. No, es que depende. Yo no puedo saber si de aquí a septiembre, es más, ni lo que dijo ahorita el gobernador, es una posibilidad de que mantengamos en verde y con una baja constante, las posibilidades de que se den los eventos, pues se pueden dar. Hiciéramos que se diera la feria, ¿verdad? Porque es un evento en el que se mejora la economía de todo el estado. Pero va a depender de las circunstancias que estén. Probablemente para agosto, julio y agosto ya estemos totalmente vacunados en Aguascalientes. Esa es una gran ventaja. Pero hay que ver los niveles de mortalidad, niveles de contagios, ya depende de eso. La pandemia no se ha terminado. La pandemia todavía está existente en nuestro estado y estamos tratando de controlarla al mínimo. El riesgo de la pandemia no va a desaparecer, lo estamos minimizando nada más. Ayer me dieron un reportaje que desde que empezó la vacuna me dieron un reporte de que llevamos alrededor de 12 positivos con primera dosis. Y otros 15 parece ser, no me acuerdo, si 12 o 15, de segunda dosis. ¿Ningún fallecido en San Luis y en Sonora sí se han registrado fallecidos? No, nada más Sonora, tengo entendido. Acuérdense que la vacuna no les evita la infección, que les quede bien clara. Mucha gente quiere decir, ya me vacuné, ya puedo hacer. No, la vacuna no le evita que se infecte. La vacuna para uno que le puede servir es que la enfermedad le pegue con menos severidad. Pero eso no quiere decir tampoco que no te vas a complicar. ¿Por qué? Porque depende de tu estado de salud cuando te dé la infección. Me preocupa lo que está pasando en Sonora porque sí debemos darle mucho más seguimiento a los casos que ya están vacunados. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo. La vacuna, acuérdense que está en etapa 3, no es una vacuna totalmente aprobada, está en su fase final. Y con estas vacunaciones masivas es cuando van a empezar a salir los resultados de que si sirve o no sirve, qué tanto sirve, qué tanto protege.